¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos en Antiguo Cuscatlán. Para que vean cómo se vive aquí el ambiente navideño, ya que adornan bien bonito el pueblito. Espero que este video les guste, no me alargo más. Demora con todo. Aquí vamos caminando por las calles de Antiguo. Vemos el flujo de tráfico que hay. Esto de todos los días. Eso no solamente hoy. Esto, si vienen aquí en esta época del año, se van a encontrar este tráfico. Medio tráfico. Casi que todos los días. Para que lo tengan en cuenta si piensan venir acá. Aquí más o menos podemos ver el flujo de gente que hay. No hay mucha gente porque pues tampoco fue la inauguración o algo por el estilo, pero sí, hay bastante gente. Aquí están las ventas, dulces, ropa, calzado, artesanías, juguetes por aquella esquina. En resumen, lo que estoy viendo, ya he venido aquí varias veces porque mi mamá trabaja bien cerca de acá. Pero nunca había hecho un video formal de Antiguo, aquí del pueblito, de la placita. Creo que es el primer video que hago aquí. Así que espero que lo apoyen y ahí pueden ver cómo está de decorado, cómo se ve el árbol central. Lástima que el año pasado quitaron la ceiba, no porque era bien bonita, pero bueno, igual. Lo bueno es que lo han compensado adornando bien bonito con ese árbol central. Por riesgo no quitaron la ceiba el año pasado. La quitaron hace, en el 2018 la quitaron hace dos años. 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 Más seguro es que este video esté casi que conformado por puras tomas, así como las anteriores, ¿verdad? Porque el sentido de esto es apreciar toda la decoración, cómo está decorado el pueblito de Antiguo. Algo bien clásico de encontrar aquí en Antiguo. No solo en esta época del año, sino que va básicamente en todo el año. Son estas ventas de ahí en la esquina. Les voy a contar una anécdota así cortita. Una vez yo venía saliendo de la universidad. Y la universidad está bastante cerca de aquí de Antiguo. Obviamente no les voy a decir cuál es. El punto es que está bien cerca de la universidad. Entonces yo vine aquí a almorzar. O sea, salí de la universidad a la hora de almuerzo. Lo vine acá, subí. Y aquí estaban los deschavetados grabando. Y me los encontré y me tomé una foto. Tendría que buscarla para enseñárselas. Pero vine aquí arriba a almorzar. Pasé a comprar algo aquí como de postre, por así decirlo. Para terminar de saciar el hambre. Y me los encontré grabando. También esa esquinita la adornan bien, bien bonito. Aquí está una de las entradas. Para entrar, tenés que pasar por esa cápsula de desinfección para poder entrar. Y estar aquí normal, ¿verdad? Tranquilo, tranquila. Tomarte tus fotos. Me gusta cómo está decorado este árbol. Pero aquí está una de las entradas. Para que vean que aquí están tomando todas las precauciones. Todos los protocolos de bioseguridad ante el virus. Y pudimos entrar. Qué bonita esta esfera. O sea, desde que quitaron la ceiba. Me imagino que se esmeraron bastante en adornar. Sabiendo que ya no está lo que caracterizaba a esta plaza que era la ceiba. Pero han dejado bien bonito. ¡Suscríbete al canal! Estamos enfrente. Aquí estamos enfrente del árbol. Donde antes estaba la tan preciada ceiba. F por la ceiba. Pero al menos han decorado bonito. Eso se puede apreciar bastante bien. También esta especie de cortina de luces. Y allá enfrente un spot para tomarse fotos. Con dos arbolitos bien bonitos. Y bien decorado por cierto. Se han esmerado bastante. En que estos dos últimos años. Teniendo en cuenta la ausencia de la ceiba. Se han esmerado bastante en la decoración. Y eso es bastante evidente. Aquí enfrente tenemos otro spot para fotos. Que simula una casita de navidad bien bonita. El venado me gusta. ¡Suscríbete al canal! En la parte de atrás claramente los negocios. Es el negocio de sorbete artesanal. Ese que se llama NICTE. Que si no mal recuerdo venden productos naturales. Y a la par otro negocio de productos naturales. La pupusería Amparito. El comedor La Santa Neca. En este comedor. En esta pupusería Amparito también hacen almuerzos. Aquí vine a comprar mi almuerzo. Y luego después salí. Y fue que me encontré los deschavetados de aquel lado. Esa vez que venía saliendo a la universidad para almorzar. Quiero decir algo. Solamente la esfera aquella es la única entrada. Aquella es la única entrada. Y aquel cubo de por allá donde está el trineo inflable. Es la única salida para que lo tengan en cuenta. Aquí estamos más cerca del spot de fotos. Me gusta este arbolito. Y el otro también. Bueno son básicamente los mismos. Saben que siempre me ha gustado el idea de tener un árbol navideño en cada cuarto. No sé va. Puede que algunos lo consideren como locura. O un gasto extra. O un árbol decorado en cada cuarto. Pero no sé. Siento que si tenés lo suficiente como para hacer ese arreglo. Siento que valdría bastante la pena. Y así mantenés más navideña tu casa en esta época. T 아버cio. Y así mantenés unos cinco minutos. En una parte de su tribunal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La única corta desventaja es que tienes que estar aquí solamente 15 minutos por, ya saben, ¿verdad? Por el distanciamiento y para evitar las aglomeraciones, para que lo tengan en cuenta cuando quieran venir. ¡Oigan, esos cumbiones poderosos, tú! ¡Máquina! Bueno gente, ese ha sido todo el video de hoy. Recuerden que pueden dejar su like y suscribirse. ¡Mirjuela, qué oscuro! Mis redes sociales ya las encuentran en la descripción. Ya saben, ahí déjenme su like y un comentario si quieren que el video de Carti se haga realidad, puesto que se queda una semana más. Aunque quizás cuando suba este video ya le quede poco tiempo, o no sé, voy a tratar de subirlo rápido, ¿ok? Y nada, espero que les haya gustado, nos vemos a la otra y ¡Chao!